Chorela mi piel, pared, pero me está arcar a ver Mangeo y pichanela, suman parenane Robela y pel, pe praleze, butita ni poptari E robesar garabi, pe praleze y gari Mi perro, soy un chorolo, pero me está arcar a ver Mangeo y pichanela Mi perro, soy un chorolo, pero me está arcar a ver Mangeo y pichanela 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 Y zapo tu y valla Amareta ya Zona si te guiña Zona si te guiña ¿A qué es tu tachista, señor? ¿En vosotros no me confundió? ¿A qué es tu? ¿En vosotros no me confundió? ¿A qué es tu tachista, señor? ¿A qué es tu? ¿O en vosotros no me confundió? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!